Chicos, apúrense que esta por serán mi inspectora. Ay, Ron... Ay, no lo viste, Saverio. No, Saverio está con todo mi facundo arreglando algunas cosas. Ay, que estés tan nerviosa. No te preocupes, Sol. Todo va a salir bien. Sí. A mí lo único que me preocupa es que Carmen tenga que firmar los papeles. Si los tendrás que firmar vos, seguro que todo saldría bien. Bueno, pero Carmen es la única que puede ser nuestra representante legal. Ah, sí, pero entonces así no la vamos a poder sacar nunca más de encima. No te preocupes, ella viene, firma y después no aparece nunca más. Ojalá. ¡Chicos! ¡Llegaron! ¡Están estacionando el banco! Bueno, chicos, rápido, a cambiarse, ¿sí? Dale, los quiero... ¡No, perfecto! ¡No, perfecto! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Ayúdenme aquí! ¿Y qué les parece? Señora Carmen, nosotros queremos que sea usted la que cuelgue el cartel en la puerta con el nuevo nombre del hogar. ¿Cómo? ¿Otra vez Rincón de Luz? Bueno, es que los hogares son como los barcos. No se les puede cambiar el nombre. Además, para nosotros Rincón de Luz significa mucho. Rincóncillo de Luz significa Castillo de Nubelín Donde nunca estás solo y te duele menos todo Rincóncillo de Tintín, nuestro hogar y familia Hecho todo de abrazos, de juegos y caricias Nosotros sabemos que esta es nuestra casa Aquí se respira toda la esperanza Y intentamos sueños que a veces se alcanza Tus paredes nubas se llenan de magia Rincóncillo de Tintín, nuestro hogar y familia Rincóncillo de Tintín, nuestro hogar y familia Hecho todo de abrazos, de juegos y caricias Rincóncillo de Tintín, nuestro hogar y familia Evidentemente este no es un hogar tradicional Pero tampoco encuentro ningún impedimento para poder habilitarlo Tome señorita Aquí queda oficialmente habilitado el hogar Rincón de Luz Muchas gracias Buenos días Buenos días Espero que no me vuelvas a hacer perder el tiempo como hoy ¡Estamos trabajando! ¡Pero qué malo! ¡Estamos haciendo esto! Y bueno, estuvimos todo el fin de semana, pero valió la pena, ¿no? ¿Esto? ¡Esto lo hice yo, el Mito Cardecó! ¡Mito Cardecó! ¡Para, para que nadie se ve! ¡Para, para que nadie se ve! ¡Para! 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 Bueno... Como veo que no soy necesaria en esta casa... Me retiro No, 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 vos te tenés que quedar Ahora que el hogar está oficialmente en funcionamiento Tenés que firmar tu aceptación como representante legal Sí, como no ¡Chao! 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 ¡Qué bueno! Decir que encontraste estos agujeritos en la pared ¡Jajaja! ¡Doña Carmen! ¡Gote y sorte! ¡Jajaja! 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 ¡Qué cinclao que me ha contado esta tía! ¿Será posible que yo... ¡Venga! ¡Esta! ¡A ver! ¿La habéis visto a doña Carmen? Eh... ¡Por suerte no! ¡Qué barbaridad! ¿Será posible que hasta bruja la tenga que buscar yo por toda la casa para darle el café que me pidió? ¡Pero qué barbaridad! ¿Así que este café para Carmen, no? ¡Sí! Me ha pedido café Bueno, entonces le vamos a dar mucho, mucho café ¿Pero qué estás haciendo? Se va a quitar las ganas de tomar café Oye, yo no puedo darle el café así de esa manera, no se lo puedo servir así, eh No... No te preocupes, gallego ¡Ese gusto me lo doy yo! ¿Cómo que te lo das tú? ¿Cómo que te lo das tú? ¿Pero qué estás haciendo, guarro? ¡Ven aquí! ¿Cuándo vas a volver? Mira, cálculale... Ahora, mira... Vamos a hacer un cálculo Vamos a tener papel y lápiz por ahí, mira... Primero yo tengo una hora de viaje, más o menos Después tengo que llegar a mi casa y me puedo pegar una ducha ¿Vas anotando? Porque yo tengo lo que tarda en abrir la ducha, ya la conocemos Entonces después me pego en una ducha Después me tiro a dormir un rato para descansar por lo cansado que estoy Calculale un mes, una cosa más o menos así No, dale, te espero mañana, ¿sí? Mi amor, si se llega a complicar, tengo un montón de cosas que hacer Si se llega a complicar, te llamo, ¿sí? ¿Sí? No me extrañes vos, eh No, para nada Qué feo Buenas No te pongas así Seguro que mañana vuelvas a ver Sí Buenas Por casualidad no está Corcho Corcho, ¿ustedes quiénes son? Eh, somos del bar Nos hicimos amigos en la feria Ah, en la feria Bueno, pasen, pasen que lo voy a buscar Me encanta que los chicos tengan amigos nuevos, ¿eh? Quedaron bárbaros los uniformes Sí, chica, pero ¿no le parece que el mío quedó un poquito grande? No sé, el mío quedó bárbaro Hola, princesas Hola Belén, están hermosos los uniformes, en serio Me alegra que les gusten Permiso Belén, te quería pedir permiso para ir con Gaby a comprar unas cosas Te la robo por un ratito Ay, yo me lavo las manos, ¿si puedo ir con ustedes? Ay, no, Jimé, disculpá, pero estamos apuradísimas Vamos, Gaby Chao, chao No la entiendo Yo me lavaba las manos, ya estaba lista No, no, acá no está Pato, ¿vos estás segura que la muñeca de Nadia tenía un monito acá? Sí, lo tenía acá y era rojo, pero ahora que se sube, ¿no está? No, mamá, acá ¿Quién sabe si no se los acosamos? Mía Hablaban de mí Belén, ¿no sabes el susto que nos dio? Apareció de repente como un fantasma Bueno, chicas, tienen que pensar que Elena estaba acostumbrada a la soledad No sé, le debe costar convivir con nosotras ¿Qué significa convivir? Convivir A ver Convivir significa Vivir todos juntos Compartir las mismas cosas Elena desde hoy va a ser nuestra ama de llaves Ay, Dios mío, nos va a encerrar a todos en el sótano Pato, ¿no decimos siempre que todos nos merecemos una oportunidad? Bueno, ¿por qué no le damos una oportunidad a Elena de demostrar que puede ser buena? Música 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 Música